Hola chicas, chicos, bienvenidos nuevamente a Cocina Tradicional Mexicana, yo soy Mónica y hoy les traigo una deliciosa receta que esto es pollo en agridulce una comida de chinos que les va a encantar para cualquier día de la semana bueno pues quédate el paso a paso y comenzamos Ingredientes, vamos a necesitar pechugas de pollo yo aquí es un kilo de pechugas de pollo aceite necesario catsup, vamos a necesitar como una taza de catsup una taza de harina de trigo como una taza de piña natural también pueden ocupar el piña en almíbar un cuarto de taza de maicena un tercio de taza de azúcar dos ajos y un pedacito de jengibre una cebolla grande dos huevos salsa de soya cucharada de vinagre blanco de manzana si tienen de arroz, muchísimo mejor y también vamos a necesitar el chile esmorrón bueno chicos vamos a tomar una cacerola y vamos a colocarle una taza de agua y el azúcar y vamos a dejar que hierva y ahorita regresamos ya que se deshizo el azúcar ya que se deshizo el azúcar ya le movimos y ya está totalmente deshecha ahora si vamos a colocarle la salsa de soya le vamos a poner dos cucharadas y ahora le vamos a colocar la salsa de soya y ahora le vamos a colocar la salsa de soya y también le vamos a colocar la salsa de soya y también le vamos a colocar una cucharadita de sal y ahora si vamos a darle vuelta si se fijaron ahorita ya su salsa está un poquito espesa pruebenla si ven que le hace falta más sal le ponen sal o si no también le pueden colocar la salsa de soya vamos a dejar que hierva y ya está lista vamos a tomar nuestra pechuga y la vamos a empezar a cortar en pequeños trozos como en cubitos bueno chicos ya después de que terminamos de partir en cubitos el pollo ahora vamos a ponerle los dos huevos y también le vamos a colocar la salsa de soya le vamos a colocar dos cucharadas ahora si vamos a revolverlo con nuestras manos el pollo y el huevo y todo lo que colocamos aquí la salsa de soya y lo reservamos no aquí estamos y Gracias por ver el video. Bueno chicos, ya después de que picamos todas nuestras frutas y verduras, como la piña, la cebolla y los chiles morrón en pequeños cuadros, y vamos a tomar ya el pollo que lo teníamos reservado, vamos a tomar la harina y se la vamos a colocar. Bueno chicos, después de que le colocamos la harina al pollo, vamos a empezar a revolver todo perfectamente bien. Bueno chicos, ya tenemos en una cacerola aceite de cocina. Ahora vamos a empezar a colocarle los pedacitos de pollo con harina para que se empiecen a freír. Ya que estén bien cocidos, entonces ya los sacamos del aceite y los ponemos en un papel absorbente. Bueno chicos, vamos a empezar a colocarle en una cacerola aceite de cocina. Y vamos a empezar a colocarle también nuestro jengibre con nuestro ajo ya picado, los dos. Vamos a empezar a que se fría unos minutos. Ahora vamos a empezar a colocarle todas nuestras verduras, cortadas en cuadritos. También la piña. Sofría unos minutitos cuando la cebolla empiece a ponerse transparente. Bueno chicos, ya cuando está medio sofrito nuestras verduras, vamos a colocarle nuestra selgita. Vamos a darle vuelta. Y vamos a esperar a que se empiece a freír. Y también vamos a colocarle ya el pollo. Bueno chicos, ya que empieza a hervir nuestro guisado, aquí de este lado ya empezó a sofreírse. Ahora vamos a empezar a colocarle en media taza de agua al tiempo. Le vamos a colocar la maicena. Y vamos a darle vuelta. Ya que diluimos perfectamente bien nuestra maicena, le damos muy bien vuelta para que toda la parte de abajo quede bien diluido. Se lo vamos colocando, ya este es hasta el final. Y también pueden probarlo de sal. En este momento, si le hace falta, le ponen la sal al gusto. La maicena les va a ayudar a que quede más espesito. Así que vamos a esperar a que se empiece a espesar. Y ahorita regresamos. Bueno chicos, ya nos esperamos 5 minutitos. Y ya está espesito, ya está perfectamente bien, ya está listo para comer. Así es de que vamos a emplatar. Bueno chicas, así quedó nuestro delicioso platillo pollo en agridulce. Espero les guste. Ahora vamos a probar que tal nos quedó. Bueno chicas, vean como nos quedó nuestra deliciosa receta de pollo en agridulce. Vamos a probar que tal nos quedó. Ah chicos, se me está haciendo agua a la boca. Vamos a probar. Quedó chico, súper delicioso. Bien, 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 bien rico. Y está bien fácil de hacer. Esto lo pueden hacer en vez de irse a un restaurante. Ahora ya lo pueden hacer en su casa. Bueno chicos, ¿qué tal les gustó esta receta? Pues no olviden de suscribirse, darle manita arriba, comentame en la parte de abajo. También en la cajita de información tenemos todas las redes sociales como Instagram, Twitter y Facebook. Y también quería comentarles si tú me quieres mandar alguna foto. Pues también me puedes tomarle la foto y me la mandas por mis redes sociales o por mi correo que también está en la cajita de información. Ah, también les quería comentar que tenemos blog chicos. En la cajita de información les voy a dejar el link para que si tú quieres imprimir esta receta, la puedas imprimir en nuestro blog. También apoyenme y suscríbanse al blog. Bueno chicos, les mando millones de besos a todas, a todos. Y nos vemos en la próxima receta. Buen provecho. Bye.